Hace tanto tiempo que no me sentí así Tanto win y aún no sé decir que sí No falta tanto tiempo para llegar ahí Trust me girl, yo siempre te llevo aquí Te voy a ir de lejos Todo el cielo se prende con tus besos Y el aroma de noche se fonde con tu pelo Déjame ser el que enciende tu vuelo Dame una más y yo muerdo la suela Porque si quieres yo te doy más de eso Que te hace también cada vez que regreso Girl, trust me Girl, trust me I'm playing this Te entregas todo No eres como otra Solo tú Ella a mí me controla Cuando quiero a otras Ella me trata al cielo No voy a morir de ti Esta es la onda de su game All of fame Vivir muy cercano La arena me va y ven Es hija de la noche La luna es su mama Y yo soy su estrés Just aight Right Like a Girl, trust me Es que tú, hace tanto tiempo que no me sentí así Tanto win y aún no sé decir que sí Falta tanto tiempo para llegar ahí Trust me girl, yo siempre te llevo allí Llévame lejos Nena, llévame lejos Nena, llévame lejos No solo tú No solo tú Hace tanto tiempo que no me sentí así Tanto win y aún no sé decir que sí Falta tanto tiempo para llegar ahí Trust me girl, yo siempre te llevo aquí Solo tú Te entregas todo No eres como otra Solo tú Hace tanto tiempo que no me sentí así Hace tanto tiempo que no me sentí así Hace tanto tiempo que no me sentí así Hace tanto tiempo que no me sentí así